Ahora si me estoy gastando todas las llaves que tengo Un Jorguntime, otro Jorguntime, otro Jorguntime, cuatro Jorguntime Oh, vean cuantos huevos tenemos LOL, LOL Hola y tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Chicos, aquí estamos aquí en Ball World Tenemos una excelente serie y el día de hoy la vamos a estar continuando Ya que me atrasé un poquito, pero bueno amigos Vamos a ver que es lo que tenemos pendiente para el día de hoy Y una de las misiones más grandes y populares es enfrentarnos al jefe de la torre Pero aún no estamos preparados al 100%, creo que necesitamos bastante cosas Aquí tengo mi lanzacohetes con 86 Bueno, bueno, a lo mejor podríamos estar bastante bien preparados ahora que lo estoy viendo Pero bueno, eso lo vamos a estar dejando un poquito a lado Porque tenemos que fortalecer a nuestros pals Así es amigos, tenemos aquí a nuestro poderosísimo Jet Dragon Que ya tenemos su máximo poder por acá Ya ni me acordaba de eso Tenemos a Lanubis que la verdad no me llama tanto la atención También tenemos este al Blasamut Que es un poco lento diría yo para atacar Pero bueno, lo vamos a mejorar al 100% a este monstruo Ya que no tenemos a nadie tipo fuego que nos pueda echar la mano Y ahora, aquí se viene el dilema ¡Ah! Ya no tengo los espíritus Ahora que no recuerdo Han metido una nueva función Para poder hacer los espíritus Que necesitamos Espíritu de pal mediano ¿What? O sea que para ser del espíritu pequeño Tengo que craftear del mediano Y claramente no tengo del mediano Y para el espíritu mediano Tengo que craftear del espíritu grande Y el grande es del mediano ¿What? Está medio raro esto, ¿no? Creo que lo mejor sería Buscar esos espíritus en algunos cofres O también destruyendo algunos cuantos pals Y algunos si nos van a estar dando pues esos espíritus Creo que no estaría nada mal Así es que vamos a dormir por acá Y ahora A ver, tengo aquí un pequeño dilema también Ey, estoy aquí haciendo más Se están haciendo estos Ey, no, no Estoy viendo allá abajo, amigos Novato, novato, novato Bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte No, son novatos No, creo que no salió, ¿verdad? No, no salió, no salió Acá creo que también salía el otro A ver, no, no salió, amigos Uf Nada más estoy buscando a ese vendedor Ojalá que ese vendedor salga en algún momento Ok, vamos a ir yo creo que a las islas Para conseguir todos los materiales que necesitamos Voy a dejar a estos Para que empiecen a hacer ahí bastantes bebés Y nosotros nos vamos a ir, amigos Creo que sí lo ocupamos Creo que nada más es destruyéndolos, ¿no? Si mal no recuerdo No sé si también tendríamos que estar abriendo cofres Me imagino que en algún momento sí Voy a ver por aquí Aquí tenemos un pequeño cofre Mira, Manuel, avanzado ¿Esto de qué era? Algunos puntos de tecnología Vale, esos sí nos funcionaban, amigos Porque nos daban de estos puntos de tecnología A ver, vale Pues vamos a ponernos aquí a entrenar A ver, por acá, ¿qué nos sale? Un femblope No nos sale ningún legendario Ah, mira, aquí un cofre Vamos a abrirlo Manuel ancestral Este manual ancestral Es de la tecnología antigua, ¿verdad? Cierto, mira, ya tenemos 11 Vale, a ver ¿Ese qué es? ¡Oh, vean! Uno de... Un eléctrico, un eléctrico Este sí que lo... Me gustaría Ahora vamos a bajarnos No tengo tantas... Esfer... ¡Ah, ya me lo mató! Vale, por aquí no hay nada ¡No! ¿Cómo me detectaron? No quería que me detectaran Es que nada más me van a estar molestando por aquí Ojalá no les pegue Porque si no van a hacer más y más y más A ver si nos sale por aquí un legendario ¡Oh, sí, 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 sí! Un astigón Aquí, amiguito ¡Oh, Dios! Vamos, 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 jet dragón ¿Cuánto le baja? ¡Uh, le baja bastantísimo, eh! ¿Cuánto tiene? 14% Increíble, amigos Vamos a ver aquí, chicos ¿Qué tenemos? Manual ancestral No sé dónde los podemos encontrar Tal vez en la nieve Puede ser más... Rápido Mira aquí otro cofre Manual avanzado Ese es bueno, ¿no? Sí, 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 este es bueno Este es bueno Me los voy a poner de una buena vez Sí, mira, ya tenemos nueve Perfecto ¡Uy, un Blasamut! Lo atrapamos al Blasamut ¡Mira, un trozo de roca de Bellanoir! ¡Órale! Eso sí que no me lo esperaba, eh ¡Oh, espérate! No lo mates ¡Vamos! Se atrapa, se atrapa ¡Sí! Perfecto Vamos a buscar un poquito más de acá ¡Oh, mira! Desde aquí puedo apuntar también A ver Si le llega ¡Oh, sí va, eh! ¡Oh, qué épico! Pensé que no iba a llegar ¡Oh, sí lo atrapé! Genial Vale, a ver, vámonos Vamos a resetear nuevamente Ah, no, ahí hay otro eléctrico, ¿verdad? ¿Quién es esta? ¡La lilei! Este sí que la quiero Mira otro cofre también aquí Tenemos balas Ya no tengo balas, amigos Vamos a ver qué hay aquí Trozo, mira, de la Bellamut Uy, yo creo que ya que estamos aquí Voy a agarrar las flores Porque luego sí se necesitan, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Pensé que eran las lanzasferas Vale, vamos a alejarnos por acá A resetear la zona A ver si nos encontramos otra lilei Porque son muy buenas ellas Para poder, este... Hacer la cultivación Tenemos aquí un... Shadowbreaker A ver cuánto le baja Buena ¡Oh! Uy, 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 uy Casi me lo mata ¡Ahí está! Mirad, este cuento ya tenemos seis Buena cacería la que estamos teniendo el día de hoy, ¿eh? Me dijeron también en los comentarios Que es muy bueno el Shadowbreaker para el combate No lo he probado mucho Y no es que me llame tanto la atención, la verdad Como para meternos Siento que le falta un poco más de personalidad Aunque sí se ve muy brutal, la verdad Siendo sincero Se ve muy, muy brutal Pero siento que sí le hace faltan cosas, ¿eh? Vamos a ver este Aztegon ¡Ay, no! ¡Uy! Por poco, ¿eh? ¡Ah! Oh, no, no, si le doy, si le doy Vale, perfecto ¡Ahí está! Perfectísimo De este nada más me hacen falta tres Y no sé si irme a buscar un poco más de... De cofres Para ver si encontramos los espíritus Yo creo que sí tenemos altas posibilidades De encontrarnos aquí un Shiny, ¿eh? Porque como estamos reseteando cada rato el spawn Puede que nos salga un Shiny por aquí ¡Uy! Un Faleris Que tiene rato que no los veía ¿Sabe cuánto le baja? Se la voy a lanzar de una vez ¿Eh? ¿Por qué no? Increíble Pues no, creo que ya no salió aquí nada bueno Vamos a ir a otra isla A ver si encontramos más legendarios Vale, vamos a ir hacia esta isla Por aquí también había unos cuantos cofres interesantes Y también el árbol del poder Pero bueno De regreso igual y lo checamos Un Jorgundai Otro Jorgundai Otro Jorgundai Cuatro Jorgundai Pues, ¿qué es esto? ¿Es su isla o qué? No me digas que solamente vamos a encontrar a esos Este no sé si lo tengo Tengo tres nada más A ver si aguanta el golpe ¿Sabe cuánto le baja? Bueno, sí le baja más o menos, ¿eh? Nada más que no le está pegando muy rápido ¡Uy! ¿Y estos? Edites vigilantes Pues no vigilan muy bien, que digamos, ¿eh? No se están dando cuenta de nada Ah, sí, ahora sí Pero a ver, ¿a quién le van a pegar? ¡A ellos mismos! Mira, un Verdash No sabía que aquí aparecían los Verdash Creo que no tengo muchos Verdash, ¿verdad? Tengo seis A ver, voy a mandar a la Nubis Súper gigante la Nubis, ¿eh? Claro, porque era el... El jefe Ahí está Vamos, 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 vamos ¿Cómo se murió? Si ya había salido el ataque Ah, mira, aquí está el Verdash ¿What? Lo mandaron a volar Cayó en el agua y regresó A ver Ay, pensé que lo iba a mandar a volar también Vale, vamos a darnos otra vuelta A ver si tenemos suerte Ah, mira, otro Bodum estos Este sí lo quiero, este sí lo quiero Pero primero Vamos a llevarnos este Le lanzamos la Pokeball ¡No me lo puedo creer! Se me mueren antes, amigos No estoy consiguiendo nada de... Los espíritus ¿Quién nos da los espíritus, amigos? Sé que los cofres sí van a salir Eso sí Zafiro, fruta Bueno, no En algunos cofres nada más Vamos a intentar atraparlo ahí ¡Vamos, Blasa! ¡Blasa, me están atacando! ¿Puedes atacar tantito, por favor? No, pero él no A este ¿Vale? ¡Mura! Ahí estamos Perfecto, bien, bien Físico furtachón Interesante A ver, vamos, amigos Vamos a ver si nos encontramos algún legendario por aquí No, eh Puro... Puro gordito de este Otro Jorguntine Ignis ¿Sería bueno atrapar los Jorguntine? Bueno, no Ahí tenemos varios Podríamos hacer uno bueno ¡Oh! Salió un dragóncito De este nada más tenemos dos ¿Y este? A ver, voy a atrapar a este Yo quiero este dragón Yo quiero este dragón ¿Salió con algo bueno? No Pro agua A ver, voy a mandar aquí a nuestro pingüino ¿Vale bien? ¡Oh! ¡Claro! Porque este tipo dragón Me excedí de poder Bueno, vámonos Vamos a la siguiente isla A ver si encontramos allá algo bueno Bien, 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 bien Pues hemos llegado a la otra isla Que nos hacía falta Ya hice de día por ahí Creo que ya se fueron ahora sí los vigilantes Vamos a ver si aquí encontramos a unos cuantos legendarios Estaría épico A ver, un cofre aquí No hay hueco Colgante No me interesa el colgante Ah, mira, es otro dragoncito, ¿no? Sí, 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 sí Uy, pero nivel 19 Y lo voy a matar de una Aquí no hay muchos pals Manuel avanzado Sí, este sí lo tengo que tener A ver, perfecto Lo vamos a usar De tecnología normal Entonces sí, nada más estos los vamos a encontrar en el... En los cofres Bueno, yo estoy aprovechando aquí Agarrando unas cuantas florecitas A lo mejor en un futuro los ocupamos Ya llevo 57 No está nada mal Pero sí no estoy encontrando ninguno bueno ¿What? Juraría que aquí te podrían salir los Griswold ¡No! ¿Cómo me vio? No quería Porque son bien molestos estos Vámonos, amigos Vamos a ir a otro lado Que me parece bastante curioso También hay unos cuantos cofres Vamos a ver si tenemos ahí oportunidad de encontrar algo bueno Era un espíritu de pal pequeño Entonces van saliendo por aquí O lo voy a agarrar porque ahora sí los estamos necesitando Bueno, también los espíritus los encontramos alrededor del mapa, ¿eh? Por ahí tirados ¿A poco ya llegué a mi casa? ¡Uh! Llegué súper rápido a mi casa Ni me había percatado de eso A ver, vamos a ver si aquí vienen los... Los fusilantes Vamos a poner en todos los modos de ataque Aquí sí quiero que defiendan ¡Ahí van todos! ¡Vean! ¡Vean, vean, vean! ¿Dónde van? ¡Chicos! ¿Dónde van? ¿Se quieren bajar? ¿What? ¿Dónde fueron mis pequeños? Ah, es que se metió en la... En la piedra Bueno, a ver si regresan Sí, creo que van a regresar Vale, 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 vale Perfecto A ver si aquí viene también el comerciante novato Ojalá tengamos suerte Se andan peleando por allá Creo que regresaron los... Los fusileros Ya, ya lo mataron Pero es que a mí no me quitan todavía la búsqueda ¿Por qué? Van a venir, van a venir más ¡Mira, aquí llegó uno! No me lo puedo creer Bájate, asqueroso Así me pasó en la... En la base de allá abajo No entendía muy bien No están destruyendo mi casa, ¿verdad? ¿Puedo dormir? No me puedo dormir Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí ya Vale, perfecto, perfecto Es que mientras esté en combate No me dejan dormir Ok, bueno Ya la cosa está un poquito más tranquila por aquí Vamos a llevarnos todas las cosas Hacia la otra base Para tener todo bien ordenadito Unos momentos después Bien, amigos Pues ya he dejado todas las cosas por acá No sé si necesitaríamos hacer más de pólvora Creo que no puedo hacer, ¿verdad? Necesitamos más azufre Porque me gustaría hacer unas cuantas balas Eso sí ¿Balas de cohete? No lo sé Los rifles de asalto son buenos para el uno contra uno Es que sí me tendría que hacer demasiados, ¿no? No sé cuántos Creo que sí me voy a gastar todo mi dinero A ver, ¿cuántos lanzacohetes tenemos? Tenemos 85 Vale, podríamos juntar aquí las 100 para tener ya todo completado, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a hacer Pero antes vamos a ir directamente a unos cofres de la zona de la nieve Que no recuerdo muy bien dónde estaban A ver, vamos a ir para acá Pero primero vamos a matar a nuestro viejo conocido ¡Ah, ya está, amigos! Nuestro amigo vendedor ilícito A ver, piel curtida Nada bueno Dominios del vacío Piel curtida Piel curtida Baño de sol Increíble, ¿no? Tiene nada Vale, vamos a lanzarle a este pingüino Que lo ataque ¿Lo atacas, pingüino? Ah, vale, vale, vale Ya decía yo Se están hablando ahí, secreteando, ¿no? Uf, cuánto le bajamos, ¿eh? Me voy a dar ¡Ah, no te caigas! Ven para acá ¡Uh, ahí se quedó! Sí quiero el dinero, ¿eh? Buena, 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 buena ¡Toma! Perfecto, muertísimo Dinero y la llave, amigos ¡14.000! Oye, nos fue muy bien, ¿eh? Sí, mira Allá está la zona de los cofres que les decía Pero no sé si tengan la rareza que buscamos Ah, no, sí Hay uno rojo ¿Se enserió? Uy, uy A ver, ¿qué ataque es este? Libro de entrenamiento No me gusta para nada ¡Uy, los bajamos rápido! Bien, 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 bien A ver este Espíritu grande, ¿ve? Está perfecto Acá tenemos Espíritu grande también Y por acá Plano de escopete de repetición Libro Y una llave Ah, no, la llave la consumimos ¿Este será buena? De repetición Puede ser interesante ¿Y este quién es? Bueno, tenía otra esquina ¿Vean eso? Es como un científico medio loco, ¿verdad? No lo había visto, creo A lo mejor modificaron un poco el diseño de estos personajes A ver, bienvenido por acá Porque necesitamos un poco de azufre Me da un cofre Perfecto Ahora sí me estoy gastando todas las llaves que tengo Eso sí No nos están dando muchos espíritus medianos Uy, ya se va a acabar el pico Increíble Aquí tenemos una cueva Podríamos entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Para ver qué podemos Encontrarnos por acá Por aquí Debería de estar La entrada A ver, a ver, a ver No, ya nos están atacando ¿Es en serio? Bueno Atácalos primero ¡Lol! ¿Qué puntería traes, eh? Uh, lo mató con un solo golpe Bien, 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 bien Bueno, a ver si me puedo meter aquí rápido Nada más que no No recuerdo ¿Está adentro? No creo, ¿verdad? Aquí Sí, ahí está, ahí está, ahí está Vale, perfecto No, me falta más zona, ¿verdad? Para poderme meter Ah, no, sí, salimos, salimos Bien Pensaba que no Vale, vamos a ir directamente aquí Por aquí, en este hueco Vamos a meternos ¿Quién tenemos? ¿Qué es esto? Una Dasi Uh, curioso, eh Curioso con la Dasi No sé si Vamos a lanzarle La esfera pal A ver si la atrapamos Vale, perfecto Nos hace falta uno Nada más A ver, le voy a aventar este Sí, creo que sí lo atrapamos Vale, perfecto Ya conseguimos los 10, amigos Y también tenía general de asalto Vamos a ver aquí los cofres Manual, el trozo Manual ancestral Y colgante, ¿no? Tampoco nada bueno Bueno, vamos a seguir farmeando Un poquito más de azufre Y nos vamos de aquí Para hacer lo que nos hacen falta De los cohetes Y yo creo que voy a comprar Las otras balas Uy, se me rompió el arma Así es que vámonos ya de aquí Creo que conseguí muy poquito Pero bueno Algo es algo 80, bueno No está tan mal Vamos a reparar nuestro pico Que es muy importante El hacha de una vez La espada La escopeta Mira, ni lo estoy usando La escopeta Necesito polímeros Bueno, el escudo Sí es muy importante También el yelmo Lo vamos a hacer Y yo creo que ya de momento ¡Oh! Vean cuántos huevos tenemos ¡Lol! ¡Lol! Creo que sí son los Yorguntain aquí 100% amigos Vale, vamos a A quitar a estos de aquí Para que ya no estén ahí Medio molestando Este es mío Mi sofrono Así es que lo vamos a dejar Por acá La última Y este Vamos a dejar este Pues por aquí mismo Ahí está Perfecto Vamos a ver Que aquí van a ser los Yorguntain Ah, son los Frustalión ¿Por qué quise tantos? Yo creo que era para juntar Nada más La paldex ¿Verdad? Me suena más a eso Vamos a dejar estos Pues yo creo que acá Ah, sí es cierto Teníamos para las nuevas Incubadoras ¿Verdad? Esto va a tardar un poco más Pero bueno Una hora Increíble Vale Habían hecho Por aquí Una nueva De incubadora Pero creo que necesitábamos Algún artefacto Que nos diera El nuevo pal ¿Verdad? Mira aquí está El núcleo de civilización Antiguo Es ese Creo que es el que ocupamos Y para ello Lo tengo que invocar Y destruir De momento vamos a hacer Un poquito más De esto por acá Perfecto Vamos a dormir Ahí está Que sigan haciendo eso Y yo creo que vamos a comprar Unas cuantas balas Rifle de asalto A ver ¿Cuántas Compramos amigos? Tenemos Doscientos veintiocho mil Pokedólares Creo que nos iba bien Con unas doscientas cincuenta ¿No? Treinta y siete mil ¡Considencia! No lo creo Vamos a comprar Las doscientos cincuenta Ahí está Perfecto Y ahora quiero ver Lo de la escopeta esa Creo que era la que habíamos Hecho ya anteriormente ¿No? O no la hice Mira de repetición Y esa la habíamos Encontrado En alguno de estos Ah mira aquí la tengo Ah es igual que esta Es poco común Vale 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 Pensé que era Algo diferente Pero no Vale a ver Tenemos aquí ya las dieciséis ¿Cuántas completamos? Mira perfectos amigos Ciento uno Bien 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 También tenemos Demasiadas balas Por acá Doscientos cincuenta Vamos a recargar esto Perfectísimo Y ya para el capítulo Siguiente Yo creo que vamos a ir Al monte espiritual Al monte espiritual A poder enfrentarnos Al jefe de la torre Yo creo que igual Y voy a dejar A mi Galeclaw Bueno es que también Me ayuda mucho A esquivar unos cuantos ataques Tengo que idear una estrategia Si alguien sabe Como destruir Al último jefe Que nos hace falta Póngalo aquí Abajito En los comentarios Amigos Pero bueno Vamos a dejar por aquí El videito La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mi Si es así Por favor déjate Un poderosísimo like Un gran comentario Te agradeces Suscríbete si aún no es hecho Y nos estaremos viendo En la próxima Bye bye Nenas